¿Cómo andan gente? Bueno, costó. Estuve caminando hora y media. Me han dejado en un río para investigar. Aproveché la movida y acá estoy. Estuve haciendo varios platos, más o menos 10 platos hice. Y no hubo casos, solamente algunas chispas insignificantes. Y ya estaba volviendo y bueno, porque se acerca casi la hora del encuentro y tengo que apresurarme un poquito, pero encontré un lugar. Bueno, acá es el lado interno de una curva. Yo investigo todas las curvas, no me malinterpreten, por favor. Pero, en este caso, acá encontré un alambre, que ya está podrido. Pero bueno, señal de que acá se deposita lo pesado. Encontré unas piedras grandes, estas más adelante. Ahí hay un paredón que lo va comiendo el agua, pero todo esto es pared natural. Entonces, el río más para allá no va. Significa que esta es una zona de buen concentrado, porque el río, con los cientos de años, fue entrando. Fue socavando la pared. Pero no tanto como si fuera terreno de tierra, tierra y piedras. Y bueno, y acá aproveché piedras que hacen como rifle en el lado interno. Y encontré greda. Me gustó lo compacto del material. Se ven piedras de distintos colores. Algo de musgo. Y bueno, acá encontré en un solo plato unas 15 chispitas o 15 colores. Y eso, si bien son chiquitas, pero ya podría valer la pena poner la trampa. Hoy me traje la trampita de Dream Mat. Y bueno, voy a intentar colocar la trampa en el agua y pasar, aunque sea, unos dos baldes colados. A ver lo que sucede. Bueno, está bueno. Está lindo salir a caminar y a reflexionar. Uno va caminando y reflexionando. Eso es lo que a mí tanto me gusta. Me hace reencontrarme a mí mismo. Así que bueno, dale, nos estamos viendo. Vamos a ver. 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 teniéndome detrás de cada piedra para hacer algún plato, así que copado. Bueno, a regresar, tengo como una hora para volver y a tomarme unos matecitos antes que venga mi transporte. Nos vemos, che. Manzana silvestre. Muy bueno. Vamos a hacer unos mates. ¿Cómo van la gente? Bueno, este es el otro día. Descansé después de la caminata de ayer. Fue fantástico porque encontré un río con oro. Yo pensé que se había terminado la exploración, pero hay tantos ríos. Y bueno, se me presentó otra ocasión y aproveché. Para mí siempre es mucho mejor aprovechar un transporte para andar caminando tranquilo y no andar pensando en la camioneta o en el jeep que dejo por ahí. Así que bueno, me encantó. Hice la experiencia. Tenía la sospecha que podría perder oro con el Dream Mat. Porque a mi entender es un sistema que anda muy bien para oro un poco más grueso. No tan fino como el que estoy encontrando. Voy a hacer la prueba otra vez y a la misma trampita estos días le voy a poner el sistema tradicional de una alfombra 3M o tipo 3M y una malla de metal desplegado. Y bueno, hacer la prueba siempre hay que hacer las pruebas y sacarse las dudas. Así que bueno, les mando un abrazo che y nos vemos hasta la próxima. Chau.